¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? En este video nos acompaña nuevamente Skin Club. Ya saben, esta página enorme para abrir cajas de Counter-Strike y Global Offensive. La vez pasada abrí esta de Knife, de un cuchillo de 99 dólares. Me sigue llamando la atención por qué está esta tipa de Rainbow Six Siege en la página. Vamos a comprar una de estas cajas otra vez. A ver qué tal. Abrimos normal. Bien. No sé qué tienen con lo de la musiquita, güey, pero está demasiado extraño. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! Y lo mejor es que puedo sacar el skin, güey. Link en la descripción. Vayan a Skin Club. Pruebenlo que está bastante bien. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quisiera hacer uno de esos videos hablando a la cámara. Claro, con algo de gameplay para hacerlo más interesante y para dar un poco de comentario en vivo. Sé que les gusta un montón esta serie. Les gusta un montón este tipo de videos porque pueden dejar sus opiniones, puntos de vista, comentarios. Hacer su pool súper intelectual de conclusiones e ideas. Y pues eso les sirve a Valve. Me sirve a mí. Lo puedo llegar a mandar directamente. Y aunque solamente aporte un granito de arena, hay ciertos cambios, ciertas conclusiones, ciertas ideas que ya están dentro del juego. Con esto no quiero decir que yo he sido el único que ha aportado. Y ustedes, toda la comunidad lo ha hecho. Y es algo que me llena un montón. Como dice el título, yo creo fielmente y pienso claramente que ahora mismo CSGO podría estar pasando por su mejor época. Sus mejores días, posiblemente. O realmente está pasando por sus mejores días. Vamos con algo de introducción y entramos directamente al juego. Aquí tenemos los parches más recientes que CSGO ha tenido. Sí, hace unos días. Cosas muy importantes que veremos en unos segundos. Y en este lado, como una curiosidad, tenemos la historia en temas de actualizaciones grandes e importantes que CSGO ha sufrido. Toda su historia. Nuke, el nuevo inferno, el Bloodhound hace tanto tiempo cuando vino Train, estos partidos. Aquí tenemos al antiguo Ninjas en Pijamas. Querido Get Right está por ahí. Todo, todo está aquí, ¿no? Todo lo importante está aquí. La operación Payback hace tanto tiempo cuando metieron los rangos. Y sobre todo, la actualización que fue básicamente la que parió a Counter Strike Global Offensive. Y en gran parte, no total, la que volvió a CSGO lo que es ahora mismo. Cuando metieron los skins. Ya saben todo lo que pasó, ¿no? Si son old school, sabrán lo que pasó cuando esta actualización salió. El juego explotó. Pero bueno. Bien, aquí tenemos el tema de la SG, por ejemplo. Sí, la FAMAS, la Galil. Han balanceado el meta hace pocos días. Han puesto mejor la FAMAS, la Galil. Con un menor precio. Está bien. El spray es mucho más preciso. Aquí han aumentado el precio del SG. Balancearon las cosas que la comunidad había pedido. Hace pocos días, igualmente. Están balanceando el tema de la visibilidad en los mapas. Con lo de los agentes. Saben que había un problemón con los agentes. De que de repente no los veías. Era imposible verlos. Y bueno. Por alguna razón. No funcionaban en los mapas. Entonces Valve empezó a balancear el tema de los mapas. La iluminación. Han quitado cosas del graffiti, por ejemplo, en Overpass. Han balanceado todo eso. Está súper, súper bien. Han cambiado la textura del banco aquí en Overpass también en el A-Side. Están balanceando cosas. Esto es súper importante. No solamente por los agentes. Si mucha gente piensa, bueno, no son los agentes. No. Sino que esto, aunque no tengas un agente, mejora el juego. Mejora la experiencia. Entonces Valve se ha forzado a sí mismo a mejorar. Porque fue la empresa que metió un problema. Entonces ahora mismo lo está asfixiando. Lo está mejorando. Vamos a lo siguiente. El tema del performance. Como saben, hubo un problema con esto de los videos de panorama UI, ¿no? Que te quitaban muchos frames. Inclusive Don Hachi puso una mejora, que se los pongo ahí en la descripción. La cual básicamente deshabilitaba los videos de panorama para que tuvieras mejores frames. No quiere ser un video dedicado a esto, ya que se me hacía algo muy sencillo. Valve por sí mismo ha cambiado esto y lo ha mejorado. Digamos que ha suspendido algunos videos de la UI para que no te afecte tanto. De igual manera, intenten lo de cambiar esos videos o quitarlos para que tengan más frames. Se los recomiendo. Cosa importantísima. Importantísima que bajo mi memoria, si no me equivoco, y en excepción de algunas canciones de estos kits de música y demás, se acaba de romper un paradigma. Se acaba de romper una barrera que Valve nunca había demostrado. O sí, o al menos en Counter-Strike, no así. 343 Industries se ha afiliado y ha hecho una colaboración con Valve y Counter-Strike, por supuesto, para incluir contenido de Halo dentro de CSGO. Estamos hablando solamente de stickers, cosa que ya veremos dentro del juego ahora mismo. Pero Valve ya está diciendo que se está abriendo. Está abriendo sus puertas, está cambiando esa mentalidad de ser tan cerrado. Está cambiando esa forma de trabajar a veces tan estricta y a veces tan de flojera. A veces como que cada quien hace lo que quiere. Aquí vemos un cambio. Aquí vemos un cambio a mejor. Está bien. Obviamente 343 Industries ha pagado maletines de dinero para que metan esto de Halo. No solamente por la cápsula, sino que también, aquí dice Valve, los dueños que tengan o los usuarios que sean dueños de la Master Chief Collection en Steam. Bueno, este paquete de juegos de Halo que van a ser como unos remasters, si no me equivoco. Van a tener, digamos, esta colección de música de Master Chief. Obviamente tienes que tener un tiempo en el juego. Pero ahí CSGO está, digamos, diciéndote, a ver, cómpralo para que tengas la música de Halo en mi juego. Y aquí en el inventario han mejorado algunas cositas de esta de Storage Unit para que puedas meter, digamos, múltiples ítems dentro de esas cajas que también la probaremos ahora mismo. Y en el juego pueden ver que hay algunos fondos negros como si algo hubiera pasado, como si algo estuviera fallando. No se preocupen, es simplemente porque he deshabilitado los videos de Panorama UI, de la interfaz de usuario para tener un poco más de FPS. No pasa nada, no les van a dar back, no los van a banear de Matchmaking, de ESEA, de Faceit, de Gamers Club. No va a pasar absolutamente nada, lo pueden hacer. Es simplemente estético, es una mejora de frames temporal. Seguramente, pues, Valve haga algo en un futuro o un poquito más. Así que, ni se preocupen. Probamos las cápsulas, después probamos esto de Storage Unit. Y luego, para finalizar, hacemos una misióncita de estas de la operación. Que, por cierto, ya está la segunda semana, pero si no terminaron las primeras misiones, todavía las pueden jugar sin ningún tipo de problema. Así todavía lo pueden hacer, que bueno, a mí me faltó esta. La verdad, me faltó esta. Pero la segunda semana ya está disponible. Vamos a comprar unas cuatro de estas, ¿por qué no? Son unas cuatro, que bueno, son stickers, simplemente las compramos. Bien, vamos a comprar, a ver qué nos sale. Sí, continuar, correcto. Ok, vamos a abrirlas, a ver qué tal. Están muy bonitas, de hecho, esta de Assassin. Yo fui un jugador muy habitual y dos, tres fuerte en Halo 2, Halo 3 y en Reach. De ahí ya, la verdad es que me perdí, no tengo la menor idea. Soy la persona más ignorante de Halo después de eso, ¿no? Pero a ver, está de Assassin, este de Master Chief, el dolarito este. No, no está mal. Uy, este de Legendary está exquisito, pero uf, este. Este está muy chulo, güey. Está muy exquisito. Bien. Vamos a verlas, a ver qué tal, ¿no? Pero con mi suerte y con esto de que están las ofertas de Gaben. Ah, oh, mira. Bueno, al menos. Bueno, una maleta porquería, ¿no? Pero bueno, al menos. Está chulo, está chulo, está chulo. Ay, es foil. Nada mal, ¿eh? Nada mal. A ver, ahora sí, dame toda la diarrea. Ok, bueno, tengo las dos, la mala y la buena. Está mal. ¿Por qué estoy haciendo esto, güey? ¿Por qué? Assassin. Bueno, esa para la deagle, ¿no? Se vería bien ahí en la deagle, algo así. Desbloqueamos. Los stickers. Oh, amigo. Ok, esto no está tan mal. Bueno, me doy por bien robado, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. La cajita. 39, correcto. Ok. A ver, ¿cómo funciona esto? Explicamos rápidamente. Es algo súper sencillo. Solamente le damos aquí en Start to use this unit. Le ponemos, por ejemplo. No sé. No, caja secreta o algo así, que creo que ya no se los puedes cambiar, ¿no? No estoy muy seguro, pero le damos aquí en Personalizar. Mira, de hecho sí se puede cambiar. Change Label. Vamos a ponerle contenido. Más 18. Para que YouTube me bane, ¿no? Le damos ahí en Continuar. Perfecto. Aquí podemos meter nuestros skins. Es algo súper sencillito. Por ejemplo, está WP. No sé. ¿Qué más vamos a buscar? Bueno, aquí a nuestra querida amiguita que me cae súper bien. Aquí a este también. No, podemos meter cositas. Podemos meter cositas. Como ven, ya me dice casi de todos los agentes. Está súper exquisito. Le damos en Precede. Y automáticamente, pues ya puedes meter como múltiples skins, ¿no? Una cosita ahí normal. Lo que veo muy desgraciado es que no puedes sortearlos por calidades, ¿no? Entonces tienes que buscar así. Y bueno, no he visto cómo hacerlo. No sé si se puede hacer. Creo que no. Y pues ya tienes tu, no sé, tu cajita con cositas, ¿no? Bien, vamos con esta de Get 5 Arms Race, ¿no? A ver qué tal. Hacemos Q. Y vemos cómo nos va. Tiene rato. Muchos meses que no juego una de Arms Race. Te lo juro. Tiene muchísimo tiempo esta de carrera de armamentos. Creo que se llama en español. Muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, empezamos con desventaja. Ok. Perfecto. Por la espalda me parece correcto. Me acuerdo que esta cosa me divertía un montón. Y digo, creo que está bastante divertido, ¿no? Oh my God. Realmente creo fielmente que los cambios que ahora mismo está teniendo Counter, no sé, como que pueden apuntar a una especie de evolución bastante fuerte. O sea, realmente lo creo. Digo, hemos visto que Counter Strike, al menos en su historia, ha tenido como muchos problemas en el sentido de evolución, ¿no? Realmente creo que Counter Strike es un juego que le ha costado mucho evolucionar, ¿no? O sea, tiene dos, tres problemas con el engine. Las actualizaciones muchas veces, hay que hablar con la verdad, muchas veces han sido un tanto debatable, ¿no? Como que, no sé si está muy bueno. ¿Qué estás haciendo, Valve? ¿Qué es la actualización tan rancia o algo? Pero ahora mismo, la cantidad de contenido ha sido bastante buena. O sea, la cantidad de contenido se siente bien. Como que han bombardeado de contenido. Y eso da bastante gusto, ¿no? Dios mío, este tipo. Oh, my God. Da bastante gustito de que estén metiendo esta cantidad. Porque aparte es la operación, son misiones, son skins. Te diviertes con tus amigos. La gente casual, eso es un punto súper importante. Sé que nosotros somos medio tryhards, ¿no? O sea, que somos dos, tres tryhards que nos gusta, no sé, meternos muy serio en el juego. Pasarla bien, todo esto. Pero, desgraciadamente o afortunadamente, digamos que Counter Strike está lleno de eso. O sea, la mayoría de gente es casual. Es gente que va, no sé, a jugar, a pasarla bien un ratito. Después de su trabajo, después de sus tareas. Y después deja de jugar, ¿no? Pero se divirtió. Yo sé y a mí me encantaría de que, bueno, este juego estuviera lleno, absolutamente lleno de gente súper tryhard, súper competitiva. Pero la realidad es que el competitivo de Counter Strike es, digamos, la minoría, ¿no? Aunque para mí es la mayor calidad y fuerza es la minoría. Ahora bien, para mí esta colaboración con Halo se me hace crítica y súper importante. Me dirán, a ver, tranquilízate, alto ahí. Son solamente stickers, es un kit de música. Tienes que comprar la Master Chief Collection y jugarlo un ratito para tener la música. Tranquilo, que solamente es un business de un ratito. Yo sé que esta colaboración es muy simple, es muy básica, no te dice mucho. Pero es una barrera que Valve ha roto. Ha destruido ese paradigma. Si soy muy optimista y me dirán en los comentarios si estoy loco, si les gustaría que eso pasara, si tienen una idea más o menos igual, creo que en un futuro no muy lejano van a llegar nuevas colaboraciones. Nuevas colaboraciones con otros juegos, no solamente FPS tal vez, con otros juegos que no son ni del género, que son, pues, ahí interesantes. Un ejemplo muy simple con esto del nuevo Half-Life. Que salieran nuevos skins de Half-Life. Que solamente puedes conseguir en un evento que CSGO va a hacer para Half-Life. La operación Alex, que así se llama el nuevo Half-Life. Entonces vas a tener que jugarla y seguramente pagar algún pase. ¿Por qué no? Es un negocio que Valve haga dinero pero que funcione. Que tengas que pagar 5 dólares por el pase y pues hagas misiones y que esas misiones te lleven a conseguir skins exclusivos. Que no puedes volver a conseguir jamás. Eso lograría que la gente, pues, juegue otra vez el juego y esté ahí jugando, ¿no? Y, pues, estas colaboraciones avancen. Que va a salir un nuevo Red Dead Redemption. Sabemos que no va a pasar porque tardan muchos años, ¿no? Pero que va a salir uno nuevo. Ah, bueno, colaboración con Rockstar. Acá skins como, no sé, como muy al viejo este, ¿no? Que puedas conseguir y cosas así bien raras y tal vez algunas conexiones con el propio juego igualmente. Cosas así. ¿Qué les parece? Es algo que a mí me gustaría. Si ya el juego está como está. Si ya para mí el juego ahora mismo tiene una muy buena temporada y tiene mucho contenido. Imagínense qué pasaría si a esto le añaden esto de las colaboraciones. Source, Anti-Cheat. Sería realmente un juego muy cerca de la perfección en plan gusto, ¿no? Porque, bueno, nunca va a ser perfecto. Pero en plan gusto, en plan que te la pases muy bien. Sería algo muy bueno. Gente, espero les haya gustado este video. Comentarios en la parte de abajo. Creo fielmente que el juego ahora mismo está pasando por una época, una etapa exquisita, muy entretenida, muy buena a nivel competitivo, a nivel casual. Nice, ¿no? Muy buena y espero esto siga así. Realmente lo espero. Síganme en redes sociales, Twitter e Instagram para estar en contacto. Pueden suscribirse a mi canal para más videos de Counter Strike, Global Offensive y Escape from Tarkov. Que te pases, vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!